Todos sabéis lo mucho que me gusta de Skylanders. ¿Sabéis cuánto defiendo yo a esta saga y siempre le encuentro el lado bueno? A todo lo que hay a la misma. Pero es que hay una cosa, hay una cosa con la que no puedo. Softpaw. Softpaw es un NPC que el pobre es más feo y no nace. Este NPC no hace nada destacable. Más que dar por culo, eso sí sabe. Este tío no solo se conforma con aparecer en Swap Force y hablarte 800 379 veces, sino que también luego hace su aparición estelar en Skylander Superchargers. ¡Sí! Y te habla otras 632 veces. De verdad, ¿en qué momento mi caro Invisión dijo? Voy a asegurar que si pongo un NPC más feo que Superthus y pongo que hable 73 veces por segundo a la gente, le va a encantar. Bueno mi caro Invisión. En fin, ya me he desahogado. ¿Y ustedes? ¿Para ustedes cuál es el peor NPC de Skylanders? Dejalo en los comentarios y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!